Oigan y fíjense que este es, Alejandra Guzmán sacó un disco que se llama Milagros y sacó también una foto que dice que ella está embarazada y que ahora sí va a hablar y que sí va a sacar muchas cosas que traía Toragas acerca de su hija Frida Sofía. Entonces, a ver la foto, ¿no la tenemos? Pues especula Max que ya está teniendo comunicación con Frida. Ojalá. Se especula. Y ya nos lo había dicho también el vidente este que sí hay comunicación, que él ve en sus cartas que sí hay comunicación. Ya empieza, no te voy a decir que se abracen, pero ya empiezan ellas a tener comunicación. Y eso que esté mandando ese mensaje es algo como, que algo viene importante más. No, lo que ella quisiera yo creo es tener una comunicación con Frida y hacer las pases, obviamente. Está añorando, al tener la foto está añorando porque estaba ahí cuando iban a hacer esta Frida Sofía. Pero estratégicamente algo está mostrando ahí también, como es ella, parte de esa añoranza. Pues mira, ojalá, ojalá hagan las pases y ojalá se puedan reunir y hablar y sería... Porque tampoco ella como madre es de que le haya hecho algo horrible a su propia hija. Sí, de repente que la haya descuidado, pues sí, es horrible porque... Pero ella trabajaba. Pero ella trabajaba. Exacto. Y a la Guzmán le tocó lo mismo con Silvia Pinal. Exacto. En la mejor época de Silvia, que trabajaba tanto, pues la dejó también sola. Sí, también. Pero bueno. Y en la canción Milagros va a hablar de Frida Sofía. Vamos a corte y volvemos.